Esos panistas creen que la gente tiene memoria corta y resulta que Marquito Cortés pretendía aplicar la de Fox, la de llegar a otro país, de hacer una revolución, querer familia intervenir en las elecciones como lo hizo Fox en el 2006, pero resulta que Marquito dice que lo regresaron de Bolivia, de un aeropuerto, que lo regresaron a Perú, ni siquiera lo dejaron entrar a Venezuela. A mí se me hace, la realidad es que Marquito sabe que ya lo están buscando y que comenzarían a girar fichas rojas porque, como saben, fue parte de varios fraudes, mismos que él confesó, familia, como se repartían allá en Chihuahua, desde la notaría, quién iba a quedar a cargo la Secretaría de Educación, amigos que se les iba a dar, por ejemplo, el Instituto de Transparencia. ¿Qué se me hace que Marquito Cortés tiene ficha roja y por eso, miren, mejor decidió regresarse a su país, donde ya saben que aquí jueces y magistrados pues lo van a estar protegiendo? De eso vamos a hablar, familia. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Bienvenidos a Tizna y Mancha. Miren, ¿ustedes qué opinan? Quiero que me pongan aquí abajo porque todo lo leo. Marquito Cortés tiene cara, calidad moral, vergüenza no tiene, pero tiene, es alguien que tenga poquita moralidad para ir a pararse a otro país y decir, yo les voy a ayudar con las elecciones. Siendo que él en su país se repartió todo, todo lo que ganaron en Chihuahua, el PRI y el PAN se lo repartieron. Él lo confesó. De una forma, bueno, yo no sé qué tiene en la cabeza Choco Crispis, pero él lo confesó. Imagínense nada más la locura. Lo puso en un tuit donde dice, donde dijo que Alito Cortés, Alejandro Moreno no había cumplido el pacto donde se estaban repartiendo. Fíjense nada más. Cosas tan importantes como el Instituto de Transparencia. Ahí el alegato. Bueno, pues Marquito Cortés pensó que ayer en Venezuela iba a poder hacer el cochinero que hizo en Chihuahua, donde llega, en Coahuila, perdón, donde llega el aeropuerto y miren, me le dan para atrás. Fíjense muy bien. Queridas y queridos amigos, lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía borivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador. La inequidad en el proceso es evidente. De hecho, solo existe propaganda del candidato oficial. Con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro. Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora Edmundo González y a María Corina. Y deseo que lo que están padeciendo allá nunca, pero nunca ocurra en mí. Les mando un fuerte abrazo. Les informo que ya estoy bien en Lima, Perú. Es que de verdad la desvergüenza que tiene Marco Cortés no tiene límites. Siendo que su partido en el 2006 a Fox, recordemos que confesó que sí que intervino en las elecciones. En el 2006 donde él estaba dejando, Fox estaba dejando pues la presidencia. Le ayudó nada más y nada menos que a el Borolas, Felipe Calderón, a que llegara. Hicieron todo lo posible. Fraudearon en el INE. De verdad familia que hay que tener mucho descaro para decir voy a ir a ayudar a Venezuela a que sean limpias las elecciones. Más bien a llevar mi cochinero. Era lo que les faltaba decir. Y miren, Fox también lo retuvieron en el aeropuerto. A mí se me hace que Fox le han de haber encontrado de todo. Ya saben que Fox le encanta diario andar, pero miren, quemándole las patas al diablo. A mí se me hace que lo agarraron con todo. Él dice, no, no me dejaron entrar. Fox, ni quien te pele, ni quien te conozca. Lo que pasa es que quién sabe qué traías en la maleta. Yo supongo, es mi teoría. Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho. Cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías. Impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos. Y la gente dentro, asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez. De todos quienes iban en esos vuelos. Y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. Qué cosa más hermosa. Ahora vamos a una conferencia de prensa. Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho. Cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías. Impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos. Y la gente dentro, asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez. De todos quienes iban en esos vuelos. Miren, y para que esto quede claro, me llama mucho la atención ya nada más para finalizar cómo es que a Marquito. Ya para finalizar me queda claro cómo es que a Marquito, fíjense nada más. Revelan, vean esta noticia. Revelan dos super ranchos de aguacate de Marquito Cortés en Jalisco. ¿Quién se los dio? La pregunta es, ¿quién se los dio? ¿Quién pompó, como decimos? ¿Quién pompó el ranchito? Pues, ¿quién pompó? Ahí tenemos la noticia, se las voy a empezar a leer. Resulta que el dirigente del PAN, Marco Cortés, vuelve a estar en el ojo del local, siendo el propietario de dos ranchos aguacateros en Jalisco. Las propiedades estarían ubicadas en el municipio de San Gabriel y Amacueca, en Jalisco. Cuentan con certificación por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inicuidad y Calidad Agroalimentaria, así como Comisión del Agua. Se reveló que casi 200 mil kilómetros cúbicos al año utilizan para este fin y los obtuvo en el 2016, dice, y el presidente del partido opositor en el 2021. Es decir, se los dieron en el 2016. ¿Quién se los habrá dado? ¿Quién le dio a Marquito Cortés su ranchito? ¿Quién pompó? Esa es la pregunta. ¿Quién pompó? Así son los panistas. Por su parte, miren, lo que sí es que este baldazo de agua fría que les dejó la doctora Claudia Sheinbaum, no tiene contenta a la oposición. Escúchenla. Vamos a darle continuidad a lo que yo llamo el segundo piso de la cuarta transformación. Y ese nombre se me ocurrió un día cuando ganamos la encuesta de nuestro movimiento que el presidente me dio el bastón de mando del movimiento, como se hace en los pueblos originarios. Y ese día recordé un momento cuando él fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y yo era secretaria del Medio Ambiente, que me llamó un día y me dijo, ayúdame a construir, a coordinar la construcción del segundo piso del periférico, que quedó ahí como un segundo piso gratuito en la Ciudad de México. Y cuando me dio el bastón de mando, pensé, no me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de esta cuarta transformación de la vida pública de México. La doctora Claudia Sheinbaum que señala y dice, este es el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Ustedes qué opinan, familia? Lo que le pasó a Fox, lo que le pasó a los panistas. Hay que tener mucha, de verdad, mucha sinvergüenzada para poder andar en esos países diciendo que vas a luchar por la democracia. Hemos llegado hasta el final de este video. Regístrate, activa las notificaciones, coméntame porque todo lo leo. Soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!